Hay que decir que este de Piriápolis, de película 20-24, en su edición 21, ha servido para que la película argentina de un hombre, de dos directores, Fermín Rivera y de Emiliano Penelas, que estuvo en Uruguay, esta película que tanto hemos elogiado, que hemos tenido el placer de ser de los primeros en que la vimos vía internet, regalo de sus autores, bueno, continuará, no solo tuvo un éxito muy importante en cuanto a los periodistas que estaban cubriendo este festival y al público que allí fue, sino que hoy se está estrenando en Montevideo en la sala Nelly Goitinio a la hora 19. Como consecuencia también de Piriápolis, de película, el film se dio el fin de semana próximo pasado en dos funciones, en la Cinemateca Uruguaya, y es probable que la película tenga mucho interés y entonces se vuelva a reestrenar el fin de semana siguiente en las salas, en las salitas tan lindas, dedicadas al cine de autor en la sala Nelly Goitinio, en la calle 18 de Julio, entre Río Branco y Convención. Es un film muy útil, puesto que nos refleja el tremendo pasaje, como hemos dicho ya, del mundo analógico, tanto en el cine como en la mente, a el cine digital. Te la recomiendo, Marcelo, si no lo has visto.